Del total de vehículos que tiene la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, como motobombas y pipas, apenas 20% están en buen estado. El Ayuntamiento Tapatío, en lugar de adquirir unidades nuevas, ha optado por arrendarlas y eso genera problemas, ya que cuando se requiere alguna reparación, se tardan en hacerla. Existen otras carencias, como equipo personal para combatir incendios que están caducos y no existe transparencia en el pago de horas extra, advirtió Miguel Ángel Peña Ortiz, representante del Sindicato Vanguardia del Ayuntamiento de Guadalajara en Bomberos. Por no contar con unidades que, en este caso motobombas o pipas, en buenas condiciones, se tenga que improvisar pipas como cisterna, que no tienen buena presión, y las unidades que tienen buena presión, pues hacer estos trasvases de agua. ¿Es el cuento de eso? Sí, de hecho eso es latente, sigue trabajándose de esa manera, con esas carencias, pero aún a pesar de todas estas anomalías, y sin contar con ese equipo, los bomberos de Guadalajara realizan sus actividades de la mejor manera y siempre con el profesionalismo. Otro problema, añejo, que sigue sin resolverse es la falta del servicio civil de carrera, ya que los ascensos en la Coordinación de Protección Civil y Bomberos se hacen en forma discrecional y hay algunos elementos operativos que se jubilan y nunca reciben una mejoría en el escalafón. Esta situación lo que genera es un desánimo entre los oficiales de Protección Civil y Bomberos. Peña Ortiz dijo que en esta administración se contrató a siete mujeres que realizan tareas administrativas y a ellas sí les han dado ascensos, pese a no estar en el área operativa. En cuanto al servicio civil de carrera, es muy desalentador para los compañeros bomberos que algunos de ellos cuentan con más de 20 años o inclusive se han ido pensionados, pero no tuvieron la posibilidad de un proceso de escalafón digno, ya que no existen las condiciones. En este punto, pues, el servicio civil de carrera es letra muerta para los titulares, ya que solo se ha dado esa oportunidad a personal cercano a la dirección. El representante gremial se quejó de que existe falta de libertad sindical, ya que a pesar de que hay cuatro sindicatos con representación en el área de bomberos, a los elementos se les presiona para que no se afilien al sindicato vanguardia al asumir una postura crítica frente a las actuales autoridades. Sobre el tema, Juan Manuel Núñez Cárdenas, dirigente del sindicato vanguardia, solicitó al alcalde tapatío Ismael del Toro que se establezca un diálogo para atender los reclamos en la Coordinación de Protección Civil y Bomberos. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.